bienvenidos a mi canal Joel Armory in Action quiero invitarles a esta clase en la cual estaré participando en Pachuca en el congreso de osciloscopio que estará disponible en mayo del 2023 que será en Pachuca si nosotros observamos en esta parte nos damos cuenta que la clase es en mayo jueves 25 viernes 26 y 27 de mayo esto va a ser presencial en Pachuca esta clase estará disponible en línea también estará entre formatos algo importante que quería recalcar es que ustedes pueden apoyar al instructor de su preferencia en este caso si ustedes se suscriben por mis medios de esa manera es como nosotros vamos a ganar por comisión no tenemos un salario asignado es de acuerdo a los participantes que uno lleve si yo llevo tres participantes pues por tres participantes voy a ganar por la clase un ejemplo quería mencionarles eso que si ustedes quieren apoyarme y suscribirse lo pueden hacer por mis medios entonces la clase será de tres días y aquí están los horarios si nosotros observamos aquí están los horarios que será pero alguien dice yo no puedo asistir presencial va a estar en línea y después de que la clase se complete tres días después de que se complete se va a publicar y se pueden repetir la clase habrá tres formatos uno presencial VIP de paso yo estaré presencial allá en Pachuca que el presencial VIP este tendrán derecho a unas clínicas de mano de oeste estaremos haciendo prácticas en los autos que y el otro presencial sin prácticas es este y el virtual en a través de zoom entonces de esta manera este cada instructor estará tomando su tema por mis medios si ustedes se quieren registrar por mis medios para lo que es eeuu y los otros lugares de sur américa otros lugares canadá tengo este estudiantes de de del caribe de españa se pueden registrar a través de paypal cele y para méxico oxxo y banamex y si hay alguien por ahí que diga que no tiene ninguno de estos me puede contactar monigrama otro medio y para más información de registro los que tienen mi whatsapp me pueden contactar a mi whatsapp aquí y los que no lo tengan correo electrónico joel después son tres cero tres cero 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 se arroba yahoo.com entonces le mostré un poquito más aquí lo que será en la dinámica de la clase cada instructor aquí tiene asignado su 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 área entonces por ejemplo el injertado estará trabajando con lo que es sistema de diésel todo es diagnóstico mecánico a través de equipos electrónicos en el profe hurtado estará mostrando lo que es diésel y hará sus demostraciones de falla mecánica y así cada quien en mi caso yo estaré en este caso en presentando el sistema de bbt y lo que es el uso de los scripts para detectar fallas mecánicas esto será con el usb auto scope 4 pero alguien va a decir yo no tengo ese estiloscopio entonces yo por eso haré dos demostraciones haré la demostración de cómo se hace con el con ese estiloscopio y la forma alterna si yo no tengo ese estiloscopio cómo la puedo hacer con hante cómo lo puede hacer con snapple picoscope usaré bastantes este sistema de eso para demostrarles eso aquí para los que van de lejos me pueden contactar y aquí hay número de teléfono hoteles que están cerca del área así de esa manera ustedes pueden organizarse y esa parte entonces pasaremos un poquito más de la introducción de cómo impartir a la clase antes de pasar a eso ustedes el que esté interesado me puede a mí contactar y de esa manera este yo le envío la dirección precisa y ese tipo de cosas lo que se quieran registrar vamos a profundizar un poquito más de lo que estaremos este desarrollando en la clase primero mi introducción algo muy leve no se llevará unos dos minutos introducción y objetivo de la clase súper importante esto esto es crítico e importante porque cuando nosotros vamos a hacer una prueba tenemos que saber qué buscamos con esa prueba por qué la estoy haciendo así entonces esto es algo muy interesante que yo le enseñaré de parte el diagnóstico como los elementos que se ocupan para para yo le llamo los integrantes los ingredientes para el diagnóstico verán que son muchos y muchas veces uno de los que más se utilizan no es el osciloscopio en el género más caro entonces haremos allí un resumen de esa parte el sistema de bbt haremos algo pruebas más allá de lo convencional cuando personas dicen tengo un código de sistema de correlación pero resulta que ya cambié cuatro sensores ya cambié todos los sensores de árbol de leva ya cambié el sensor ckp y la computadora y el código sigue vamos a tocar temas precisos como ese algo más allá de lo convencional el diagnóstico con scripts de usb autoscop y métodos alterno ok los scripts de usb autoscop son pruebas automatizadas que nos dan un resultado automático pero nosotros somos el que juzga de último entonces mostraré diferentes casos con este y al mismo tiempo para los que no tienen ese osciloscopio le mostraré un caso de los mismos pero ya utilizando los métodos alterno para que veamos las dos caras de la moneda y ya pues esto ya será todo parte de aquí que incorporaré dentro de eso vienen unos casos estudios muy interesantes como este diesel que yo andaba en el salvador y me pidieron ayuda para diagnosticarlo este tienen como tres cuatro meses de tenerlo en este diesel con un misfire que no pueden arreglar ya bajaron dos tres veces creo la la parte del motor y no pueden arreglarlo y creo máximo dos horas le metimos en total y se llegó a la raíz del problema este caso lo compartiré y si serán varios de estos casos específicos de diagnóstico que serán relacionados a fallas reales primero vamos a necesitamos saber qué bueno número uno si yo no sé qué bueno no sé qué malo punto no puedo reparar algo que yo no sé cómo funciona primero vamos a pasar al funcionamiento en buen estado y después pasamos a la falla el osciloscopio es una herramienta poderosa pero siempre y cuando nosotros lo apliquemos en el momento preciso cuando una persona ha comprado un osciloscopio lo ha tenido seis meses guardado nunca lo ha usado y tiene un carro complicado que no puede arreglar y lo saca para tratar de arreglarlo el peor momento escogido para hacer eso primero hay que practicar primero hay que entender la herramienta y después de eso lo podemos utilizar yo pongo un ejemplo como cuando alguien que quiere moverse se va a hacer mudanza y nunca ha manejado un traile y ahora es el día que lo ocupa y quiere aprender y manejar no 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 es el mismo tiempo una cosa es aprender a manejar el equipo dominar el equipo y después aplicarlo y utilizar entender que una de las herramientas más caras que nosotros utilizaremos aquí será el razonamiento lo que es la parte lógica cómo haremos sentido y eso desde la primera parte les enseñaré así de esa manera ustedes podrán razonar y no adivinar están invitados muchas gracias espero poder verlos por allá recuerden los que estén interesados pueden contactarme para que se registren por mis medios esperamos contar con su presencia ya sea en línea o en internet y esos son los instructores que estaremos en esto el instructor Inge Villegas Hurtado mi persona el Inge Oscar y el profe Luis Orozco lo que ustedes paguen si registran por mis medios ustedes tienen derecho a todo el congreso porque por ahí me preguntaron y sólo voy a ver tu clase y te pago a ti no van a son los los tres días completos por cualquiera de 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 medio que ustedes se registren tienen derecho a todo el congreso completo muchas gracias esperamos contar con su apoyo para los que estén interesados contactarme a mi correo electrónico o el 0 0 0 0 0 c arroba yahoo.com o a mi whatsapp o en también en el inbox en en messenger muchas gracias esperamos y nos vemos allá de manera presencial en pachuca el 25 26 y 27 de mayo muchas gracias